Por tercer año consecutivo, se lleva a cabo en Estelí el Festival de Música en Inglés, donde los estudiantes de secundaria demuestra que ellos también han aprendido este idioma en las aulas de clases. Bueno, estamos realizando el Festival de Inglés, están participando 15 centros de educación secundaria. El objetivo fundamental es despertar el amor, el interés por el inglés a través de la música y de la expresión artística. Si nos ubicamos en nuestro país, sabemos que en la costa caribe tenemos un gran porcentaje de hermanos nicaragüenses que la única lengua que hablan es el inglés creol. Pero además de eso es importante porque en el marco de la solidaridad a nuestro país viene una gran cantidad de personas, de amigos que vienen a solidarizarse con nosotros y que muchas veces la lengua que ellos hablan es el inglés. Los organizadores de este festival señalaron que el objetivo principal de este evento se está cumpliendo porque a los estudiantes ahora les gusta aprender inglés. Que ellos se motiven a seguir estudiando y seguir aprendiendo el idioma inglés. Hoy tenemos bastante participación, bastante emoción. Ha sido un proceso bastante largo porque ellos primeramente hicieron su concurso a nivel de centro y luego pues ahora a nivel municipal esperamos que todo sea un éxito. ¿Qué van a tomar en cuenta ustedes? Bueno, vamos a tomar en cuenta los parámetros, está primeramente la pronunciación, la entonación, el movimiento corporal, el desarrollo escénico, pero nos enfocamos más que todo en la parte de pronunciación y dominio del idioma inglés. Los docentes y estudiantes que participaron en el Festival de Canto en Inglés están aprovechando estos espacios para dar a conocer sus talentos artísticos. Les da la oportunidad de soltar un poco más muchas capacidades que tienen escondidas. Realmente a veces los muchachos tienen sus potencias, pero en el aula no se les explotan todas. Y esta es una oportunidad para que ellos tomen más confianza en sí mismos y creo que sienten mucho más amor por lo que están aprendiendo, en este caso el idioma inglés. Bueno, me gustan mucho porque así podemos expresar nuestros talentos y unirnos más como grupos y el apoyo. Lo valoro positivamente porque se desarrolla el arte inglés criollo, ya que en Nicaragua ya no hay muchas razas que hablen inglés, así que es positivo. Los ganadores del primer lugar del Festival lo obtuvieron los representantes del Instituto Guillermo Cano, en segundo lugar el Instituto San Francisco y en tercer lugar lo obtuvo el ITADE. Con imágenes de Bayron Pérez para Todo Noticias les informó Harold Olivas.